¡Por favor, vaya en silencio con recogimiento! ¡Vengan solo a nuestros equipados! ¡Voy a olvidarles, por esto que hablan! Y ahora, mientras se olviden de quemarle y sin desconsolada vida los que son de ellos, oigamos la voz siempre a justa y a cual de nuestro presidente del Consejo de Administración, don Armando Chávez, por favor. Hace unos 30 años, y parece que fue ayer, nuestro último director general, don Hipólito Cabrales, fue a formar parte de esta acreditada compañía de seguros, la Unidad Feliz. Fue tanta su dedicación al seguro contra incendios que hizo de Hipólito un delincuente. Él, nadie como él, para el seguro contra el pederismo. Como todos sabéis en la compañía, don Hipólito, solo es de personas más llagueras, pues lucía una línea estrangulada desde su servicio militar en Japón. Tanto es anecdótico que no le impediría llegar a ser director general de esta compañía. Y no solamente eso, don Hipólito permitió el bocadillo de caballos a media mañana. Y no solamente lo permitió, sino que él mismo lo preparaba y lo vendía con el mero. Al igual que permitió el consumo de fruta fresca del día, como indica la placa conmemorativa situada en la puerta de la delegación de accidentes. En fin, queridos compañeros, se nos ha ido un amante del seguro combinado, una Dalit el mismo. Gracias, Julia. Vamos, don Armando, manténgase entero. Nadie como él, para el seguro contra incendios, el pirómano, como se le conocía cariñosamente en Secretaría. En fin, queridos compañeros, perder a Hipólito Cabrales es una desgracia irreparable. Y más, perderle como le hemos perdido. Óigame, Flores. Dígame, don Armando. ¿Quién es esa chica de ahí? ¿Trabaja con nosotros? No, señor. Es la primera vez que la veo. Ver cerca de una chica así, en un sitio como este. Don Armando, ¿está usted contando el desgraciado accidente? Ah, sí. Pero este hombre, dedicado en cuerpo y alma al seguro, no debió cometer dos errores. El primero, casarse con una mujer 30 años más joven que él, y con un evidente exceso de sexualidad. Como vosotros sabéis, me refiero a Carmela, su desconsolada viuda. El Hipólito no estaba hecho para este trají. El segundo, y que le costó la vida, querer aprender sevillanas. Fue tanto su punto honor al debutar en el portón, que no superó la difícil vuelta de la tercera. El Hipólito no ha que haber seguido fiel a la sardana, la que era consumado maestro. Ya me he enterado. Ah, sí. ¿Quién es? Ha venido a compañía de Gutiérrez. ¿A ese? Sí, por lo visto de su prometida. Y si casan para este otoño. ¿Y qué me dice de ese Gutiérrez? Es jefe de contabilidad, y le unían una gran amistad con el Hipólito. Me sugiere el señor Flores que hemos de considerar el fallecimiento de don Hipólito como accidente laboral. Y ahora, meditemos los estragos que están haciendo las sevillanas entre los ejecutivos del país. Meditemos, por favor, meditemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gutiérrez? ¿Cómo va esa contabilidad? ¡Hombracito! Es que no tenía salud. Y luego está Carmela. Y mira que los amigos se lo decíamos. ¡Hipólito! ¡Qué hipómana! ¡Qué hipómana! ¡Esta es enhorabuena! ¡Hombre! A mí, ¿por qué? Es su futura esposa, ¿o no? Hombre, aunque me estén a decirlo... ¡Don Armando! ¡Ahí llega! ¡Ahí viene don Hipólito! ¡Atención! Nuestro último director general avanza por el pasillo. ¡Vamos a don Hipólito como se merecía! ¡Ay, que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Que esto está que arde! No pasa nada, sople, sople. Me han tenido demasiado en el horno. Sí, con el pelo de mano he puesto. Con lo frío queda para todo. En otros sitios donde tenía cabecido tan caliente. Mire, no aguanto más. Venga, don Armando, súpeme el dedo. ¡Ay, la puta que lo parió! ¡Por qué caliente y caliente! Pero, pero si parece que es benicidales, me ha puesto baño a la leña. ¡Ay, la puta! Podemos echarle unos cubitos de hielo. ¡Sí, hombre! ¡Y yo no deja el limón! ¡No, Armando! ¡Que me quemo! Háganelo por los lados, que quema menos. ¿Y si lo cambiamos de felipero? Aguante, Gutiérrez, es simplemente polvo. Sí, claro, y tratándose de polvo, no sería mejor que fuera la vida la que... Me consta su habitación del impuesto. Y quiero que se os diga a quien le cabe el honor de dejarse los dedos por él. Y ahora, a lo que sí me compromete ante estas industrias cenizas, es a que antes de un mes, haya un nuevo director general. Que saldrá de aquí de la plantilla. Nada de traerse un japonés o un argentino. Cualquiera de los aquí presentes puede ser el nuevo director general. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor gritaros! ¡Se me salta las lágrimas! Como a todos, Gutiérrez. ¡Y ya! Ese es el dolor. Don Armando, queda en lo de la roza banda. ¡Ah, sí! Y ahora, los altos cargos. Y todos ustedes quedan invitados a terminar de aventar las cenizas. Mientras comemos una roza banda y escuchamos Valencia de Padilla, como es el último deseo de Don Hipólito. Con atención de Carmera, su viuda, que solo comerá chipilones en su tinta. ¡Pues respétalo! ¡No recuerdo! ¡No recuerdo! ¡No recuerdo! ¡No recuerdo! ¡Qué rica! ¡Qué asustión que rica! ¡Ve! ¡No pasa nada, señorita! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, señorita! ¡Pues con collas de estar hablando! ¡Primero déjame que escriba estas cartas! ¡Oígame! Julia, una pregunta. ¿Usted qué usa? ¿Bañador o bikini? ¡Un brevísimo tanga, don Armando! ¡Pues tengo una ganas enormes de verla en tango! ¡No estoy nada, don Armando! ¡Muy poquita cosa! Yo con lo que soy buena es con el ordenador. ¡Usted me ha visto con el ordenador! ¡Nada, don Armando! ¡No ha venido! ¡Con permiso voy escribiendo estas cartas! ¡Dale una copia al señor Flores! ¡Despido, don Armando! ¡Si me necesita, estoy en su despacio! ¿Cómo que no ha venido? ¿Así es? ¿Y Gutiérrez? Ese sí, pero solo. ¡No tiene pase! Flores, es usted un inútil. Me paso el día trabajando, dejándome la salud por mis empleados. ¿Y para un capricho que tengo? ¿Pero es que no se ha dado cuenta cómo estaba esa criatura? ¡Sí, señor! Y no entendió lo que quise decir cuando invitar a todos a mi casa. ¡Perdone, no volverá a ocurrir! Flores, no tiene pase. ¡Ese hombre no tiene pase! ¿Cómo se le puede escapar una cosa así a alguien que aspira a jugar en el puesto de director general? Vamos a ver. ¿Qué me puede usted decir de ese tal Eloy Gutiérrez? La verdad, muy poca cosa. Aparte de que es jefe de contabilidad, la que debe estar enterada es Julia. Tengo que estar en todo. No se puede con vosotros. ¡Julia! ¡Julia! ¿Cómo no conoce usted al personal de la moneda feliz? No lo entiendo. Ahora que recuerdo, don Armando, no he creído el tanga. Jo, déjese de tanga y de bugar. A ver, ¿qué me puede decir usted de Eloy Gutiérrez? Lleva en la casa más de 20 años. Entró de auxiliar y ahora es PP. Lleva la govira del equipo de fútbol y coca la filia. La última excursión a la boca del asno o la organización. ¿Y de su vida privada qué me puede decir? Esa mujer debe estar llena de manía. No es que no tenga vida privada, sino que no tiene interés. ¿Usted le encuentra seductor? Le encuentro en una biblia. O sea, no diría que se trata de un ser fascinante. Más bien un asco. Muy bien, puede seguir escribiendo. Muy bien. De su vida privada no tiene interés. Chúpate esta. Pero, ¿usted ha visto lo que se ha ligado de ese hombre? La verdad es que estaba a 70 al óbito. Cuando estaba en el cementerio, ha contestado de que me diera un tele. Yo ya no aguantaba más. Cada vez que miraba, me entraba una cosa que creía que me iba a pasar como el pobre discólito, que dobló por culpa del ritmo. Bueno, pues... Pero, ¿aún sigo usted con su marido? Me cuesta separarme de él. Vivo, no le podía soportar. Era un plomo. Y en cambio ahora, tan caliente, me da cuenta abandonarle. Carmela, hay que tener resignación. Hipólito tendrá el entierro que deseaba. ¿Tenía falta de respeto? Si yo fui hipólito, me ha quitado la nevera. Claro que no. Póngalo en el congelador. Con tal besú. Querido Flores, convendría que abrara usted con la jefe de contabilidad. ¿Con qué objeto? Si va a ser usted el nuevo director general, no estaría de mal que se mostrara humano. Entréguese de cómo vive. ¿Cuál es su secreto para llevarse a esa mujer? Sí, sí. Vale, señora, ahora mismo. ¿Qué cosa esto de sentida? ¿No acabo de acostumbrarse? Ya sabe lo que significaba para todo su marido y el respeto que yo le debo a él. La tarde, el tren de Copenhague, los látigos, la correa y el colchón de agua. Por favor, chata, no es momento. En cuanto me deshaga de las cenizas del plomo de Hipólito, tú y yo nos vamos a mi casa. ¡Qué haces! Te vi con el látigo y nos lo pasamos de muerte. Convendría que el látigo estuviera un poco mojado y las correas mejor que las cadenas. ¿Quieres que tiene colchón con agua mineral? Sí, con agua mineral, pero con gas. Y si hay un escape, será muy emocionante. Tenía yo razón o no. Ya te dije que Hipólito no tomaba las uvas. Si llevas una carrera... Pero eso ahora tú me puedes. Nadie más que tú ha sabido controlar esta fiera que llevo dentro. Contigo, recurrir a las perversiones, entretiene más que lanzarse en paracaídas. No tuve más que pasar una semana con Hipólito en Navila y no me llevo el jueves. Hombre, eso ha sido mucho más audaz que dejar paralítico al novio que estuviste en Teruel con las naciones prematrimoniales. Oye, ¿qué tal si ahora mismo? ¿Qué? Cojo un par y te doy las costillas hasta que hagas eso es como... Pero estás loca, ahí está en mi casa. Y en mi casa me guardo mucho de comportarme como un degenerado. Reaccionario. Además, está mi mujer. Oye, Armando, conmigo no puedo. Yo he cumplido con mi tienda hipólito en ceniza. No te pido que hagas lo mismo con tu mujer. Pero existe una cosa que se llama divorcio y no lo he inventado yo precisamente. Bueno, bueno, eso habrá que meditarlo, ¿eh? Medítalo, ¿eh? Te lo pongo, que tú no me conoces a mí por las malas. Yo la mismo cuermo en escándalo. ¡Mira, que te busca la ruina! Pero quieta, ¿estás loca? ¿Te olvidas de que todas las acciones de la agonía feliz son de ella? Me tiene atrapado. ¿Le basta una leve sospecha de que la engaño y paso de ser presidente a conserje directamente? Me iré a estar dando esta noche en mi casa. Y no se te ocurra faltar que te mato. Con tu permiso, Armando, firma aquí para que salgan el mismo. Sí, traiga. Y mucha resignación, ¿eh, Carmela? Parece que fue ayer cuando pasábamos por las murallas de Ávila. ¡No somos nada! Polvo, Carmela, nada más que polvo. Es... Voy un rayito ahí afuera. Vaya, Carmela, vaya. Don Armando, ¿cree que sería una cosa que debería decirme de fallera mayor? ¡Vaya, qué demonio del halo! A su marido, lo que más le gustaba era ver cómo se hacían pis los invitados en la piscina. ¡Ay, qué pera tan grande! La pobre está destrozada. Y Don Hipólito estaba tan llena de vida. Da pena su mujer, está fatal. Pero, ¿está visto cómo está el marido? Peor, mucho peor. Relativamente. Ya nadie le descontará el impuesto de rendimiento de las personas físicas. Julia, la casa que habitaba Don Hipólito es de la empresa, ¿no? Sí, señor. Lo mismo que el coche y la plaza de apartamento. ¿El apartamento de cuyera? Don Hipólito gozaba de todo en riesgo y me induzco un gusto. Es lo que la compañía llama en vestir el calvo. Lo que quiere decir que la viuda se queda en la calle. Así es. ¿Quiere que se lo hagamos a ver a la interpreta? Así aprovechamos y todo de golpe. No, no. Cuanto más tarde se entere, mejor. Muy bien, Julio. Sugiero que se lo diga al señor Flores. A él le encanta dar malas noticias. ¿Ya lo has conseguido? Ya lo has contesto. Es lo más portero impresentable que se pasea por esta casa. Vaya, hombre. Me habían dicho que no te levantabas de la cama por culpa de baja queja. ¡Cállate! Me tienes muy harta. Nada más me resulta más insoportable. Ah, hola, Julio. Buenas. Buenos días, señorías, María. Como tengo el expediente de la historia a mano, me traeré con marcas y sus pintores. Me alegro de que usted se me ha recuperado. Con permiso. ¿Dónde vas con esa maleta? A Hong Kong. ¿Cómo lo ves? Pero ¿y qué vas a hacer tú en Hong Kong? Ja. Comprarme un kimono. Las cosas del lejano oriente hay que comprarlas cuando las estima el corte inglés en sus promociones. Me voy por mover todo esto lleno de gente. En mi casa quiero intimidad, paz y tranquilidad. No quiero ver a nadie. Son empleados. Peor. Peor. Viven en el césped. Utilizan las toallas. Se atemorizan al perro. A Frascuelo me quedé en la medante. No he visto nunca un perro con más malares. Frascuelo, es de nuestra clase. Es un animal con pedigrí. Y tus empleados. Tus empleados son un asco. Están mal educando al perro. Si para curarme la depresión no has hecho un psicoanálisis, el psicodrama, el traje de autógeno y la bioenergética. Desde mi ventana se roba toda esa gente que has traído. Son horrorosos. Uno de ellos. Bajito, con pinta de rojillo. Lleva cafetines, una guarrada. En la boca. Mucho peor puesto. Si quieres, le digo que se los quite. Pero demasiado le quitamos ya del sueldo bruto todos los meses. ¿Y de quién fue la idea de dar más una paella? Don Hipólito era de Catarroja y su viuda aventará las cenizas. Pero eso se hace en un local del ayuntamiento. Ya se hace en un pregón. Pero no en la casa de uno, hombre. La casa de uno. Es para cuidar el cerro. Bueno, ¿cuándo vuelve? Por lo menos una semana. Y cuando vuelva, quiero a soledad de su lupa. Y si la pregüenlo, que no tome marisco. Te andas alto del vientre. Ostras, no me importa siempre que se las abras tú. Sí, pues ya se había asistido al entero de Don Hipólito, ¿eh? Señora, brazos cortos. Nadie las cenote lo dice. Un director general con los brazos cortos ha hecho lo único digno que podía hacer para rehabilitarse. Morirse. Aunque me figuro que no habrá muerto de eso. Claro que no. Ha muerto por hacer uso y abuso del vínculo matrimonial. De eso. Tú no te mueres, hijo. Armando, ¿cuánto tiempo hace que tú y yo...? Pero, Sofía, con Solchaga está ahí. ¿Tú quieres que yo...? Me marcha, marica. Cuando regrese, estudiaremos nuestros comportamientos. Desimpuesta la casa cuando se vaya la gente. Baña tras cuero y córtale la suya. Armando, me quedan muy altita. En sí la voy a hacer que cojas más cuero. ¿Vale, viaje? Tengo todo el fin de semana libre. Tengo que ligar a esa muchacha como sea, vamos. Pero no va a ser fácil. Ustedes no me conocen a mí. Yo, por asuntos de mujeres, soy lesbio. Me vienen así ya como la calceta, vamos. Llego a la lista. Vendrán los dos aquí, desde los calcetines y su novia. ¿Pero qué calcetines? Hay que preparar toda clase de truco, los movimientos mártiles. Me tengo que ligar a esa muchacha, sea como sea. Bueno, Gutiérrez juega con el perro. Voy a ver, no quiero que le pegue nada a Zarco. ¡Eh! ¡Eh! Se va a nombrar un director general, pero tu nombre no aparece. Ahora está asesinado con la novia de Gutiérrez. El maldito es eso, que convierte al hombre en un esclavo. Cuando se lió con Carmela, elevó a Hipólito, director general. Tendría gracia que se volviera a repetir la historia. El maldito Jesús, ya lo dijo Marco Antonio en el Senado. Que tiran más ostentas que dos carretas. Tenemos que hacer algo, es un riesgo, que no podemos correr. ¿De qué le sirve a una ser austera y enrada? Cuando hay seres que sucumben ante una simple acción física. Quieta, Julia, no el momento, luego ya... No sabes cómo me pones cuando te veo la tienda. Y ese lunar, y ese lunarito. Quieta, Julia. ¡Que te cago, mira, mía, que te cago! ¡Pero quieta! Pero usted no puede escuchar bien cuando no los animales. Uy, a mí, los animales, a mí me gustan de toda la vida. Mira, mi infancia la pasé con un mono. Tuvo que separarnos porque nos confundían y el mono se cabreaba. Y Frasuelo, ¿no le parece a usted asqueroso? Debe sufrir la incontinencia porque... Y la caicela es difícil y claro, para ver que la caicela es... ¡Cuidada! Julia, encárguese desde el servicio en cero al perro. Está molestando a mis invitados. Muy bien. Flores, póngale una copita al señor Gutiérrez. No, 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 no como copita. ¿Un culito? No, no, yo, nada de nada. Hombre, basta como nada de nada, ¿eh? Algo hará para conservar a esa novia tan guapa que tiene. No, respetarla. Ya las mujeres las respeto, pero a Estrella. A Estrella es que la tengo de un altar. Eso dice mucho en su favor. Oiga, Flores, ¿te importaría dejarnos a solgar? Naturalmente que no. Mira, ¿sabes lo que te digo? En 20 años que llevo yo en la agencia, ni una sola falta de puntualidad. Si es cuestión de usar el lavabo, lo uso para mayor discreciado. Entonces, a su novia la respeta. Lo que más, ahora, que eso sí, ¿eh? Ni ella ni yo tenemos pensamientos tortidos. La castidad ha sido siempre nuestra norma de conducta. Bueno, pero ¿habrán pensado en casarse, o no? Hombre, pues no tenemos mucha prisa. Hasta que me jubile nada. Eso está muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevan de relaciones? Pues más bien pocas. Voy a decir que... Nada, pocas, porque ya sabes, Estrella con lo de eso. Nada, ni relaciones ni nada. ¿Y ella, qué opinas de sus cartas, sí? Me gustan, ¿verdad? Sí, son bonitos. Esas son sorpresas, te pensaba, dale. Porque le dan bocas sorpresas a la pobre. Pensé que tenía los pies malos. Qué va, es que los he puesto para despedir a los lipólicos. Y ahí está así, es chivas elegante que la lexie. A ver, Flores, espero un momento. Le voy a hacer una pequeña prueba. Póngase esta chaqueta. Pero póngasela, vamos. Levante la cabeza. Ay, que no puedo, te metes en el caos. Levante la cabeza. Queda usted. Queda despedido. ¡Queda usted! ¡Ah! Eso, eso, eso. Pero vamos a preguntarle. ¿Para qué cree usted que le he invitado a mi casa? Yo, pues pensaba que el señor Hipólito le había dado de mi plan de contabilidad. Bueno, bueno, algo de eso hay. ¿Qué le pareció? Yo no lo he leído. Pero tengo unos informes de usted excelentes. El Consejo de Administración ha pensado en usted. ¡Buenas tardes! Aún no está decidido. Pero entre los nombres que se barajan para el nuevo director general, el suyo se tiene muy en cuenta. ¿Cómo? Que, 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 que yo, yo puedo, puedo que, que eso, pues no sea una broma, que, que mire que soy cardíaco. Aún no está decidido, porque, como usted sabrá, hay otros también. Sí, claro. El señor Flores va a dar por hecho, ¿no? Pero usted cuenta con mi apoyo. Me parece el más amplio. Sí, claro. Muy justo, mire, ni soy arceño, ni bebo, ni fumo, ni, vamos, compro el país y no lo leo. Le quito las páginas de economía y me meto dentro de la vecina. No lo oculto, que debe hacerse unas pruebas. ¿Una prueba de orina? ¿De una análisis de orina? Mi mujer. El mediano de la mina no tiene una análisis de orina. ¿Cómo se quiere hacer una? La pita, a mí me da igual. Tendrá que someterse a unas pruebas. Es importante conocer su comportamiento, su vida privada, sentimental, sexual, inclusive. Claro, si fuera travesti, lo llevaría a nudo, ¿eh? Pues, puede ser que soy travesti, más, más lo llevaré. Es muy importante examinar la vida privada de los que van a ocupar los altos cargos de esta empresa. Sí, claro, debe ser hecho, pero mire, yo soy el español perfecto, siempre estoy al lado del gobierno. Mira, directamente de paso, del frente de juventudes, a la socialdemocracia. No me refería a eso, no me refería a eso, hombre. Sino su mujer, esto su novia, ¿cómo es orarme? ¿El opus? ¿Cómo, monja? Uy, mal. Ha mantido toda su vida una conducta intachable. ¿Vive con sus padres? ¿Qué va? Es una rendencia de monjas. Tiene más votos que con mi ya se unió. Bueno, por mí está bien, pero mi mujer querrá tratarla, ver su conversación, su forma de estar y esas cosas. Vamos, ¿y cuál va a tener lugar, digo, la prueba esa, la prueba? Este fin de semana, su novia, mi mujer y yo pasaremos el fin de semana en esta casa. Uy, no creo, ¿eh? Con lo tímida que es ella, no, no, aquí sola ella como otros, ¿no? Bueno, está bien, usted también vendrá. Dígale que son comunes ejercicios espirituales y que se traiga el mito. Uy, el bikini. Pues no es ella ni nada para la costumbre. Es que sea, no, si la traigo todavía, o sea que no sé, ¿eh? Bueno, usted verá. Si viene su novia y usted, aquí a pasar el fin de semana, pues el puesto de director general es un. ¿Te lo garantizo? Es que por mí, lo que fuera, lo que fuera, pero es que me escala la estrella en esto, no me gusta. Bueno, decídase pronto. Vienen este fin de semana a pasarlo aquí o le doy el puesto de director general a viviente pronto. No, 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 mire, este fin de semana, lo mismo es aquí, estrella, yo le traigo mi currículum y el estrella también quiere. Con su currículum basta. Mandele un fin de semana inolvidable, ¿eh? Eso espero, Lucien, eso espero. Gracias a mí, gracias a mí, sí. No creo que podamos comer, por si no pasión de avistas. Nada, no pasa nada, tranquilo. Lucienle, después te hacen un favor. No, no, lo que usted mande, yo aquí, vaya a la cocina y en la nevera hay un frasco de veneno contra las avistas. No tiene más, te echarlo en la máquina y sale instantáneamente al aire. Es eficazísimo, ¿eh? Sí, sí, ahora vengo, ahora vengo. ¿Cómo oye todo? Genial, vendrán los dos a pasar aquí el fin de semana. Tengo que ligármela como sea a esa muchacha, ¿eh? Pero, ¿y le van a hacer algún tipo de prueba? Sí, sí, le he dicho que le voy a hacer un análisis, mi mujer, que se lo va a hacer mi mujer a ella. Pero, ¿y si su mujer no está? No importa, está la Loli, genial, ¿no? Loli, la caliente, pero sí que está tragándola. Hombre, sí, de vez en cuando. A este pobre hortera le voy a dormir en cuanto tome la primera copita. ¿Y si la chica no traga? En cuanto le aceite un poquito de champán. Y un porrito, que en mis brazos vivo. Bueno, si puede ayudar en algo. Bueno, sí, tengo, busqué por aquí el teléfono, por ministerio, mejor, por ministerio. Ministerio de Educación y Ciencia. Ah, esa es Antonita, la negra. Está ya acumulada. Me llamaba muy bien con ella, sí. Ministerio del Interior, directo para el ministro. Sí, la estrecha. Esa sí que era, macho. ¡Wow! Pero, es que los teléfonos los tengo camuflados, porque mi mujer, como se entere, no voy a ver. Ministerio de Cultura, Subvenciones al Pines. Ay, ay, es este, es este. Traiga para acá. Venga, fui yo con Javi. Recuerda que era una fiera. Es la que tiene una pinta así, un poco más presentable, ¿eh? Oiga, dígale a Julia que se entere a la hora que sale el avión para Hong Kong. Sí, señor, ahora mismo. Loli, guapa. ¿Qué tal estás? Uy, qué cosa más rica es ella. Ah, perdón, eso es de su padre. Ay, ay. Nada, nada, no, no. De un amigo. Dígale que soy Chucho, el Cultura. No, sí. Loli, nena, ¿sigues tan buena? ¿De salud más? Ya, un puente. ¿Y te duele mucho? Ah, no. ¿Dos? Pues mejor, porque así no se nota. Vale, venga. Sí. Necesito que me hagas un favor. Sí, sí, sí. Este fin de semana. No se trata de ningún porte, no. Sí, el hielo en la mano. Se trata de hacerte pasar por mi mujer. Sí, de fingir que tú eres mi mujer. No, no, no. ¿Tenés por día masiva? Vale, vale, vale. Venga. No te preocupes por la boca. Ya sé que es muy molesto que te estén poniendo puente. Venga. No te preocupes, mujer. Vale. Te voy a buscar mañana a media tarde. Descuida, en efectivo. Sí, venga. Hasta luego. Ahí van las avispas. ¿Quién está enrolado? Tranquilo, no pasa nada. Las estamos envenenando. Pues están como locas. Y la han tomado con doña Carmela. Vamos, hombre, no seáis mieditas. Son una simple sabecilla. La mano de mierda. El polio no lo tiene cualquiera. Lo siento, lo siento. ¿Pero qué ha pasado? Pues yo, como usted dijo, que yo entré en la cocina y cogiera los botes de... Vamos, que no sé, que me he liado y le he echado a la misma las venitas de los hipólitos. Tranquilo, hombre, tranquilo. No pasa nada. Ahora, lo que tiene usted que hacer es coger el veneno y echarlo al arroz. Y que solamente lo tomen los que están a punto de jubilar. ¿Ves? ¡Uy! ¡Qué grosía, que no es tan clara! ¡Una valería en la imálica! ¡Ahora, los dios de escobrían! ¡Y aquí hay que eliminarles! ¡Una pasada! ¡Una valería en la imálica! ¡Una valería en la imálica! ¡Que no se levanta! ¡Una valería en la imálica en un pez! Pues es cualquiera que chata, porque los tiempos se están pasados. Así que si es tan clara, yo me doy fuerza ya. ¡Qué manía con los dios, su cliente! ¡No es manía, es ella! ¡Todo es tuyo! Y luego llego yo con la furgoneta y cargamos el vídeo. ¡Que no es mejor lo de siempre! ¡Que no, tía! Que no está clara, vale ya, ¿no? ¡Mira, tío! ¡No está con la pasta a los dios! ¡Cordános un ratito! ¡Como se ha hecho siempre! ¡Como han hecho nuestros mal, estos toros! ¡Que no, tía! ¡Ya dan los tiempos! ¡Se han cambiado! ¡Nuestro padre se conformaba con el peluco y ya está! ¡Pues dale como yo a educados, que es más barato! ¡Pero mío! Esto es gusto y importación, no es barato. Y luego, ¿quién te gusta que te cumpla como te cumplo? ¡Anda, corta ya, que me agobias! ¡Dentro un rato me estaré por Capitán Aya y buscamos batería! ¡Que venga, amigo! ¡No te pases de vista! ¡Que yo estaré con la furgoneta y el loro esta noche! ¡Es precisamente bien duro! ¡Sí, pues como nada es pincel! ¡Hombreloi! ¡Hola, tía! Mira, pues con este señor, se llámelo, que es un bien de mi amigo. Oye, pues todo lo que es, ¿no? ¡Qué va! ¡Es alcohólico desde hace un año! ¡Oh! Ahora se bebe normal, lo fueron cuando me quedo más. ¡Cogamos una percha! ¡A que le gusta mi novio! ¡Esta es perona que me retire para casarlo! ¡Uy! Pues me parece que la cabeza me la impreta. ¿Sabes qué? 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 Bueno, don Hipólito era un señor muy bueno, que me decía que estuviera allí deseándole buen viaje. ¡Corta ya! El Hipólito de sí era un rácalo. ¿Por dónde se oliza? Me lo corté, pero como nunca está en normal, don Hipólito dobló y yo lo aprendí mucho porque era un cliente de pico de todos los lunes del año. Y me pagaba con arreglo a la masa salarial y me regalaba libros como los miserables. ¡Corta, corta ya! ¡Es muerto al hoyo! Sí, sí. Me da una cero porque no sabes que necesitas. Mira, ese señor era mi amigo y el de alcohol. Sí, me dejaba hacer una cesta. Por eso conocía la relación de esta chorita con su hipólito. Y mira, como bastante muy buena impresión, y ella quería también estar al lado de él cuando muriera, pues lo que se lo sufrió fue... Implazarme de ronosa. Y hacerse a pasar muy pobrecita. Mira, todo el mundo, ¿eh? Pero hasta todo el mundo, una muchacha de lo más de su inteligencia. Todo. Te estás arreglándome, así. ¿Y tú qué saques con eso? Una, que salga de vida. Durante tres años, Don Nicolito sacó un bono. Para todo el lunes del año. Y nunca falló. Y por Navidades me regalaba un bolígrafo, una escena... En fin, todo. Cosas inolvidables. De todo un señor con clase. ¿Qué es lo que estás aquí, Eloy? Para las estrellas, quiero que me hagas un favor. Sin vídeo o nada. Bueno, vale. Mira, en compensación por el que me hiciste esta mañana. Que no, tío. Que vayas listo por la vida. Que no te pases. Que sin dinero, la cabra no baila. Mira, corta ya por solo. No le hagas tanto. Es mi embarazo. Le pone como loco. Dímelo. Oye, mira. El favor que te pedía es que quiero que, vamos, que... Que diga el novio pequeño que eres mi novia. Claro, eso es lo mío. Pero son días días para la meta parte. Vale, mira. Son tres días. Ya tenemos que pasar esta fin de semana. Y le echaré al jefe donde yo trabajo. Y el tío ese tiene vídeo. Uy, varios, mira. Vídeos, microtas, neveras... Ahí va. Oye, mira. Le hace un plano y luego yo con la furgoneta y que hagamos el vídeo. Esto nos interesa. Mira, siempre que ajustemos el precio. Mira, por dinero no vamos a discutir. Tú, todos fijes como esta mañana y ya está. Oye, por tu padre. Mi futuro está en su mano. Yo no sé. ¿Y qué tendría que hacer? Tranquila. Tenemos toda la mañana y toda la tarde del viernes para preparar el papel. Y por dinero, por solo, no vamos a discutir. Listo así, podemos entrar en el jefe. A ver, vamos a ver. A ver si yo más claro. Servidora es tu prometida. Sí. Y nos vamos a pasar dentro de un año. Y una es más fina que la leche. Sí, y hablas poco por tibidez y esas cosas. Ah, y tú tienes que tener cuidado con la mujer del presidente. Ah, ya. Qué valencia lista. No puedes, tranqui. Que yo veo unos cortes que te mueren. No, no, no. Mira, mira. Es que vamos bien. Mejor que seas muda. ¿Vale? Por cuestión de votos y esas cosas. Por cuestión de votos nunca. Porque da risa. Oh, estrella, hombre. Por favor. Y un poco más seria. Mira, mira. Tú eres... ...monalmente... ...deciado. Buah. Eso es lo que mejor se le da. ¡Joder! No van a decir lo que van a decir este. ¿Qué? Un cuarto de hora, ¿eh? Los fines de semana. Todo es hora punta. En cambio, a las 4 de la mañana, 15 minutos. Sí, hombre. Si no te cojo un piloto sin fila. Porque vamos, hombre. Mira, ven. Ven hasta, ven. ¿Qué te parece la piscina iluminada? Venga, hombre. Deja de empalazón que diga. Mira. Tengo un plemón, hermano. Un plemón. Y ven acá. Mira. Se me nota mucho. A ver. No se te nota nada, mujer. No se te nota nada. Anda. Échame una mano. Ven metiéndome botellas en el mueble bar. ¿Qué pasa? ¿Que estás sin servicio o qué? Sí. Les he dado todo el fin de semana libre. Me voy al perro. Una tira que anda con el jardín suelta, eh. No se te ocurra salir. Porque te bebes ir así y te comes. Sí, hombre. Ni loca. Ni anda que estuvo armando. Monta solo este comidito para ligar. No te da vergüenza. No cambiarás nunca. ¿Pero qué para ligar? Tienes que hacer un servicio. Un trabajo para mi compañía. ¿Qué quieres que haga? ¿Un seguro o qué? No, mira. Se trata de un negocio de muchos millones. Un tío con mucha pasta y se quiere casar. Y déjala gocea un poquito, coño. Mira. Es mi medicina, Armando. Es mi medicina. Se llama Eloy Gutiérrez. Y quiere hacer un seguro de... Salga para acá, hombre. Deje la botella, coño. Mira, Armando, eh. Mira, que tengo un puente, hermano. Un puente. Y me ha costado un poco menos que que costó el puente colgante de Arilbao. Vean ustedes. Bueno, bueno. No es para tanto. El hombre tiene un seguro de que va a cumplir normalmente con su mujer un año. Normal. Porque más hijos... Si no cumple, pagamos. Es que de verdad. Qué cosas inventáis. Yo, sin embargo, mírame. Tengo un puente. Tengo un puente, Armando. Tengo un puente. Tengo un puente. Tenemos en el estudio... Tenemos en el estudio... Hacer un seguro combinado para los recién casados. Un seguro de potencia y seguridad sexual. Habrá que ver cómo es su mujer. Porque tú me dirás. ¿Como sea un callo? Nada. Poquitas cosas. Capada la antigua. Ni idea de hacer el amor. Pues entonces mejor será que te busques a otra. Cuando viene un cliente a este lugar, se hace un seguro de vida. Se somete a un reconocimiento médico. Y eso es lo que quiero decir. La botella. Trae para acá, coño. Mira, Armando. No me cabres, eh. Mira. Tiene que hacer un reconocimiento a fondo. Como cuando el médico le hace al paciente un mente. Pero usted, en vez de al paciente, al cliente. Venga, Armando. Vamos, Armando. Ya quiere. Que me lo pide, eh. No, hombre. No es por ahí. Quiero que le intente seducir y me diga cómo le responde a sus estímulos. Según le responda a sus estímulos, yo decido si le hago la apólica o no. Mis estímulos, como tú los llamas, están a la vista, Armando. ¿El hielo? Toma, anda, toma. Y deja de beber, que tienes que comportarte en todo momento como si fueras mi mujer. Estoy fatal, Armando. Y me duele todo el cuerpo, me duele todo el cuerpo. Pero venga, hombre, dime. ¿Quieres algún plan de ataque? Así me gusta oírte. Conviene que le separemos de su prometida. Pues nada, nada. Te la llevas al jardín para que lo vea y punto. No puedo llevarla al jardín por el perro. Tienes que derramar un vaso de whisky en su vestido, así como por casualidad. Ya entiendo, ya. No, sí. Qué jodido en ti este. Tú lo que quieres. Debes verla desnuda, Armando. Debes verla desnuda. Que no, hombre, no. Tú luego, como dueña de esta casa, la pasas a la habitación para que se cambie. ¿Y eso para qué? Yo paso por detrás de la cornisa y observo a través de la ventana. Y no quiero sorpresas, ¿eh? Ya, 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 ya. Sí, ya que entiendo, hombre. Comprobar el material antes de usarlo, ¿no? Toma, anda, toma. Y se acabó la bebida por esta noche. Vamos. Mira, que como no te estimules, no te encuentro con ganas de hacer un día, Armando. Te veo diez. Puedes coger una tacada con un piano. Sí, hombre. Pues mira, peor es que me dé, por estar triste y borde, y contarle todo lo de la boca. Y ya que me pongo, le cuento hasta que operación me permití. No te jode ahora tienes de eso. Pero, hombre, ya sé yo lo que me va a estimular. Me voy a dar a mi escena y a irme un baño. Le llego un día de mañana a la luz de la luna. No, no. Ahora en el momento. Porque tienen que estar en venir en cualquier momento. Ahora lo que tienes que hacer es ponerte presentable. Ma, no me cabres, eh. No me cabres. Si ya me estoy entrando los dolores, coño. Una mujer rica y elegante no va a vestir así como tú. Vamos a ver qué encontramos, venga. Sí, Armando. Que no te he dicho nunca. Se la mira Roma decente, hombre. Me hace más baja. Bueno, bueno. Vamos a ver qué encontramos. Ya van. Ah, ah, ah. Ya está ahí. Venga. Ponte cualquier cosa. No me hagas presentable que encuentres. No sé qué está pasando, pero que se note que esta es una casa como Dios. No, no, no. Tranquilo, ya voy. Tranquilo. No sé. ¿Hay alguien de casa, ah? Espérenme un momento. Ahora mismo voy. Pero hombre, qué sorpresa. ¿Tú? Pero la habíamos quedado esta noche. La verdad es que ya no me había vuelto a acordar. Estábamos a punto de rezar el rosario. Oye, si molestamos podemos venir otro momento. No, no, no. Quédense, por favor. Quédense. ¿Eh? Siempre me gusta todo, ¿eh? Mira, parece que a mí no seas casa. Tú pides superestar. Y si Moquía, Sofía, ¿me escuchas? Es un poco sorda, ¿eh? ¡Sofía! Oye, ¿sabes? Podemos repetir un poquito porque veníamos... La isla. Sí. Me ha permitido comprarle a su señora estos huevos de santo. ¡Huesos! 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 Pero, ¿para qué se ha encantado con nada, hombre? Tranquilo. Mira, y además de esto... Estrella es inventora. Es especialista. Es especialista en objetos religiosos. ¡Huesos! Muéstraselo, muéstraselo. Es santa Lucrecia y da con pila. Pero para una iluminación más y real es mejor la electricidad. Además tiene una casa de música que se escucha en Ave María, cantada con los niños de San Ildefonso. ¡De Viena, cariño! ¡De Viena! Los de San Ildefonso solamente cantan al otro. ¡Hay que ver las cosas que hace usted con las manos! ¡Me llama! ¡La masajista perverta! ¡En la residencia! ¡Oye, tío! Niña, si es que sabe que la pobre es un poco muda. ¿Pero cómo que es muda? Sí, lo que pasa es que pone mucho empeño y se va saltando. Esta casa parece una iglesia y mi regalo va muy bien. ¡Sofía! ¡Entra! ¡Vamos! ¡Sofía! Pues eso viene. ¡Sofía! 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 ¿Qué tal, querido? Oye, te has pasado un pelo, ¿eh? Siempre se pone así para el rosario, ¿eh? ¡Ah! ¡Claro! ¡Mi marido! Me ha ganado muchísimo de vosotros. ¿Pero quién es el hoy? Seviló. Y ella es estrella. Mira qué detalle han tenido. Lo estoy yo. Iba con pilas. Y se escucha el... ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Qué chica, ministra, también! ¡No se ponga la noche! Oye... ¿Y todo esto? ¡Calla! ¡Calla, calla! ¿Dónde hay que ir el chupi? Aquí mismo. Venga, venga para acá. Eh, deja el este que se lo pongo y ya verás que voy a correr. Esperad, esperad, ¿está venid? ¡Qué maravilla! ¡Y lo estoy yo! ¡Ay, no, láser, qué corte! No, 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 no hay leche, no hay leche. Solamente café. Aquí en su hogar el tejame. ¡Tranquilo! 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 Bueno, que relevante, principales. Oye, una copita, una copita, ¿quereis? Sí, sí, eso, muy buena idea, muy buena idea. ¿Tú sirveste? ¿Vos cacha, champán o todo, no te quiero ni contar mi familia. ¡Tranquilo! 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 ¿Whiskey? No, no, no tomo copita ni nada. ¡Promesa! ¡Que me pongo malísimo! Bueno, no hay que ser aprensivo, por favor. Uy, que no mire. ¿Nada solendo? Me mareo. Una de... De un día normal, como otro cualquiera. Me tomé una copilla. Le vine del Ribeiro. Y na, que me puse a ver las muñeiras, como si el cuento me fuera más revoluciones que yo. Pero, eso sí, un vasito de agua... Pues espero un momento, que ahora le sirvo un vasito de agua. El Ribeiro es puro veneno. Pero pruebe esto, ya verá qué rico está. ¡No! No se impaciente que ahora mismo se lo llevo, eh. ¡Tranquilo! ¡No, no! Yo estaba quedando con unos amigos. ¡Venga! Ya verá qué bueno está. ¡Agua pura! ¡Vale! ¡Aquí está bueno, eh! ¡Qué sex tenía! ¡Ay! 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 Pero... Pero... ¡La Armando no va a estar con una brava como esta! ¡Que no lo cuento! Y bueno, pues te he vendido un supositorio de tibafina. Por caso, has tomado los efectos, pero vale. Sí, y vosotros, lleváis mucho tiempo de relaciones, ¿eh? Yo, yo. ¡Vente años! ¡Ah! ¡Dos! ¡Dos años! ¡Dos años nada! Pero, ¿cómo eres? Veinte, ahora en marzo. ¿Pero qué te he dicho que dos años? Oye, es muy raro que no se pongan de acuerdo, ¿no? Pues no sé por qué, Armando. Escuchad esto perfectamente. Yo llego en cuestión de fecha. Soy una calamidad. El peces es usted, hombre. Si ya era mejor de yo, me llamo Lol. Me llamo Sofía. Oye, pero, pero... ¿Eso? ¿Pero qué balaías? ¿Esa? No es muy sencillo. Dos matrimonios se reúnen a cenar y cada uno con quien le apetece. Y luego, al final de la noche, salvo abejas con su pareja. Soy de estrella. ¿Es posible esto? Sí, sí, hombre. Se llama Sabi y se ha practicado mucho este viernes por Atalá. Pero venga, me dejaste pa' de bobala. Ese está placentísimo. Ah, lo que se lleva, hija. Es mirar y no practicar. Oye, Eloy. ¿Y a usted qué le gusta? ¿Mirar o participar? A mí mirar la televisión y participar en estudios de marketing y de la goña. Bueno, bueno. Te acabo tanto protocolo. Vamos a poner un poco de música y todos a bailar. Venga. Pues yo lo que te muestro, hombre, lo que te cuento en esta casa. Nada. Yo no la hago nunca antes de las cuatro o quince, hija. No, pero no me gusta el tema. Ay, familia. A mí me gustan todas las operas. Te voy a tener que escoger alguna. ¿Las que tienen música? Anda. Como a mí. ¿Y sabe qué tipo de música me gusta más? No. La bajita. Anda tú. Venga, vamos. Todos a bailar. La música amasa la virilidad de las bestias. Venga. Nadie baila conmigo. No. Yo casi no bailo, pero más que nada, pues no dejo a usted solo. Venga, vamos. Y no caigues por pelotas, sino que por educación. Venga, a verla. Uhhh. No viene a bailar. Qué va. Esta es tan buena que solamente baila el baile de San Vito. Oiga. ¿No cree usted que el momento de lo mío de esto? ¿De qué? Pues nada. Que la cosa confineado es buena para los míos, ¿verdad? No, no. ¿Ha pasado un poco de la noche usted? Sí, sí. Puede ser. Pero yo creo que en el momento de que deseen el instrumento voy a hacer una partida. ¿Eh? ¿Se quiere? ¿Puedo bajar el volumen? No, no. El volumen no se puede bajar. Bueno, pues lo pasará. Vamos a hacer ello. ¡Todo en pieza! 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 Oiga, oigo usted, si no se sabe beber, no se bebe. ¡Todo en pieza! ¡Todo en pieza! ¡Todo en pieza! Bueno, está bien. Porque con este calor viene muy bien con la receta. Pero Sofía, por favor, ten cuidado. Usted, señorita, no se puede quedar con el vestido así. Pero no traigo la vida así, ahora sí, ¿no? Bueno, por mí vale, pero no traigo nada debajo. ¡Bueno, pero... Te veo nada de la mirada y jajen conmigo. Ven. Y entonces este seca. Yo te dejo uno discreedito como el mío. O sea... Y... Yo creo que todo esto hace usted su mujer para conocerme a mí, lo mejor es que ustedes se vayan a por su disfraz, ¿eh? Yo solo... Me encanta disfrazarme. Me gustaría lo de Funky. Venga, maestras, no te vayas a ti de Funky, ¿eh? como decía antes, todo esto gracias a su mujer para conocerme a mí el comportamiento de visita no vale, es mejor conocer también a las personas al fondo, en su comportamiento más oscuro hombre, pues seguro, quién sabe pues esto ya no, y yo yo menos, porque mire lo que he hecho antes no pasa nada tranquilo, si usted llega a ser algún día director general Sofía tiene que estar acostumbrada a todo hombre, a ver otro remedio no le va a quedar, pero bueno, ya veremos, a ver Sofía, ¿qué te parece la novia del señor Gutiérrez? fenomenal, fenomenal, no es algún problema se va con usted pues esto es una discapacidad atenda a nuestro invitado yo mientras voy a preparar la cena vale, ¿quiere que lees una manita o una ayuda? no, no, tranquilo, solamente tengo que abrir una planta oiga, ¿sabe qué se va a pasar? con una mujer muy interesante ¿y así lo dice? sí, sí, sí la ve junta, muy preparada ¿lo cree así? sí, hombre, sí ¿quiere un trago? no, 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 ya sabe cómo lo pongo no lo veo hasta antes no, 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 no quiero nada no voy a poner un malito y, y, y ya verá, ¿eh? se va, se va a quedar puerto ya verá, mire, mire, mire lo que hago bueno, 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 espera a ver ahora cuantemos que a mí ¿y por qué todavía usted es sotero? pues, por mi currículum pues, no me entiendo, ¿eh? pues, mire, señora yo aquí estoy en el secreto sí, y esta noche en esta casa voy a ser examinado por usted ah, pues, rey carmando no te había dicho nada, ¿sabes? y mira, ahora que lo viste ¿sabes qué voy a hacer? muy exigente contigo pues, pues, píramelo que quiera ya sin cansarle píramelo que quiera cuando quiera y las veces que quiera pues, píramelo pero si usted llega y me lo mire así por nada una vez ahora me voy a mí contando el diente que es una fiera ay, va ay, nada, estamos solos ¿quiere que enseñe mi currículum? no, mire, no primero primero podríamos conocernos un poquito más y bueno, pues, ¿cuál de la cena? ya sabe ¿cuál de la cena? si, si así va a probar su marido vale pero, pero, mire yo, yo, yo voy el currículum se queda asombrada asombrada que no, que no nada, hermano es importantísimo que usted responda sabe, se lo oí pues, ya sin agotarle pero que mire lo que hago uuuh agarra, hermano ¿qué te parece? a ver, venga señora, mire yo nunca le voy a dejar de vivir y a mí me parece que es una señora bueno, bueno y físicamente a ver mire físicamente qué es pues, no sé no, no me he fijado se le ve una señora muy, muy elegante muy elegante pues, bueno me gustan mucho ¡me gustan mucho! ¡me gustan mucho! señora, señora, señora tiene que ir a currículum ¿el currículum qué? ¿el currículum qué? ¡urricimización! ¡venga, hombre! ¿cómo le enseñan el currículum? ¡me gustan mucho el currículum! ¡sino que se lo puede hasta afectar! ¡esas cosas no se prestan! ¡es mi gran interna abajo! ¡pero no importa! ¡no pasa nada! ¡anda! ¡vena acá! ¡vena acá! ¡vena acá! ¡vamos a verlo! ¡venga allá de acá! ¡el currículum! ¡el currículum! ¡el currículum! ¡el currículum! ¿quiere que le he hecho la mano? ¡no, no! tranquilo ¡yo solo me basto! voy a ponerla en esta escuela porque como hace tan buena noche pero que... no sube donde está de su marido, ¿verdad? ¡no, hombre! ¡a mí no le hagan más el capo de Aracelón! ¡ese! ¡pero mira! ¡no, hombre! ¡no, hombre! ¡a mí déjeme beber los tímetros, porque está... 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 está bornachísima ya perdida ¡pero mira! ¿tú te has fijado que yo tengo una boca, ah? ¡pídame! ¡no, no! ¡no te has fijado! ¡eh! 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 ¡no! ¡no! ¡no te has fijado! ¡ah! ¡eh! ¡ah! ¡ah! ¡mira! ¡a ver, dime! ¿qué es esto? ¡esto! ¡eh! ¡es un rumulo del pedagrano! ¡que yo lo veo! ¡es! ¡as! ¡es! ¡es esto! ¡Otro pulgo! ¡Aquí está la batalla! ¡Adiós! ¡No sé! ¡Madre mía! ¡Eso! ¡Eso puto macho! ¡Eso ya! ¿No te basta que a usted, señor Armando, me le ha intentado violar? ¡Bueno! ¡Pues sencillo! ¡Eso es un salido! ¡Hasta la verdad! ¡Venta por la ventana! ¡Aquí no veas tiempo! ¡Cuál es pegado! ¡Yo creo que deberíamos irnos, eh! ¿Pero tú no quieres depuesto? ¡Pues la verdad! ¡Ya no lo sé! ¡Bueno! ¡Tú hazme casa a mí! ¡Ya está! ¡Tú déjate llegar con la tía! ¡Y yo me dejo queriendo regazo! ¡Veras cómo nos ponemos morados! ¡Sí! ¡Claro! ¡Pero tú me dejas que yo podamos! ¡Ay! ¡Mira, eh! ¡Que no te puede marchar sin coche! ¡Ya! 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 ¡Pues mira, hija! ¡Sí! ¡Porque así ya sabes tú! ¡Va muy bien para resacarte el puente! ¡Veo a tu marido o a tu esposa o a tu novio! ¡O sea! ¡También se tiene que bañar! ¡Sí! ¡Yo es que no he dado nada y nada! ¡Has hecho yo nada! ¡Pues mira! ¡Yo te enseño! ¡Hombre! ¡Yo te enseño! ¡Si no hay más remedio! ¡Si no hay más remedio yo me meto! ¡Ya tola! ¡Ya tola! ¡Ya tola! ¡Ya tola! ¡Ya tola! ¡Ya tola! ¡Mira cómo me han puesto el canalla de más cuero! ¡Pero se ha dado a terror! ¡Tú que no me habías dicho nada de saber que no se puede cenar! ¡Yo pensaba que ya había inventado el filialismo! ¡Que no me matan los pies! ¡Se matan los palacios! ¡Muy gracioso! ¡Muy gracioso! ¡Y vosotras! ¡Aponeros vuestros distan! ¡A ver quién superan mío! ¡Eh! Constituyente Hacienda después de pasar el inspección ¡Eh! ¡Perdón! ¡O no! ¡Bien dicho! ¡Bien dicho! ¡Díseme! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Sos tussen! ¡Si! ¡Llenamos aquí de... ¡Aquí! No te preocupes! ¡Pernucha! ¡Pero, oye! ¡Ya te hueles raro! ¡Yos sé! ¡Sis, me lo dices! Bueno, es que... ... y de la acción, me ref Prague ¡Díseme! No sé pues, de dónde, pero está malísimo, ¡eh! Es que, como en internado no nos dejan fumar, ¡pues! Vení a Córdia, ciudad pero que está malo, ¡eh! Pero que está malo, ¡eh! ¡Eった fumar! ¡Pero que está un poco atuco! ya lo que te vas a pensar, pero mira, trae pa' acá. ¡Qué mal está! Anda, pita, pita. Pero mira, pensad que nos entra pa' acá, hombre. Te voy a transferir para... Para el puente, para el puente, para el puente. Oye, Sofía. ¡Fía! ¡Sofía! Dime, dime, dime. Me va a parecido a mí o tu marido intentaba meterme en paro durante la cena. ¡Qué nargando! ¡Ven, hombre! ¡No hay las tonterías! Pues claro que sí, mujer. No, ve, esa es una manía fantisa que tiene. Pero te preocupes. Porque vas que con todas las visitas de la cena. Pues no las piensas, los hábitos, si no. ¡Esa! ¡Otra manía que tiene! ¡Fíjate tu mano! ¡Vamos, no pongamos! ¡Vamos de matrimonio en casa! ¡Se encarga de buscar mi clase! Para retorre el rosario. ¡Nada, mujer! ¡Es grande! ¡Armando! ¡Está bien! ¡No de manías! Pero oye, mira, ¿a qué coño me gusta el café, hombre? A mí el café me desvela. No digas, Gutiérrez, que un hombre del mundo como usted no sabe jugar a las tripo. Al foque, sí, señor. Pero todo justo ni hablar. Pues es lo mismo, lo único, que en vez de jugarnos el dinero, es una ordinariedad. El que pierde, paga prenda. No lo entiendo. Pues sí, hombre, sí. El que pierde, pues prenda. Si por un casual de estos estrellas llegara a perder, pues muy sencillo, paga prenda. ¿Te ayuda? No, hombre, no. Eso hay un proceso muy largo. Ya lo estoy viendo. Bueno, sí, también lo malo sería, ¿sabes lo que se llama malo? Que le llegara para las casas a su mujer. Bueno, por eso no pasa nada, Gutiérrez. Estamos en Europa, ¿eh? Y además, mi mujer tiene que estar enseñada a todos. Claro, sí, puede ser. Poma para esa silla para que se sienten las monjas. Vamos a aceptarnos. Una partidita de ahora, ¿eh? Venga, vamos a ir a la teatro. Oye, ¿sabes el oír? Eso no. Bueno, hombre, hermano, hermano. Pues aquí la amiga está. Le ha gustado mucho... Oye, Lucas, hombre. Le ha gustado mucho el disfraz que tiene de monja. Bueno, dice que se siente realizada con él. ¿Qué por qué voy a hacer? Me voy a casar con él, pero vamos. Que si no, hubiese sido monja de clausura. De esas que van a África y comen carne de negro. Pues precisamente, esas no son las monjas de clausura, ¿eh? Y son los negros los que se comen a las monjas. Bueno, vale ya, no, que la que tiene boca se equivoca. Y mira, yo, desde que llevo este hábito, estoy empezando a creerlo a milagros, Armando. Porque mira, te va a bajar el flemón. Y el puente, el puente de la noto. Claro que, como me lo haya tragado... ¿Qué tal una partidita de póker, eh? ¡Hasta la lucracia! ¡En silencio! Voy a ver quién es. ¡A la madre! Es increíble la gente. Este señor Flores tiene... ¿Dónde hay una oportunidad? Por favor, ustedes ahora tienen que salir a la piscina. En cuanto que pueda, le he hecho, ¿eh? Con lo divino que le estábamos pasando. Yo me he visto, porque la mujer tiene que hacer un frío en un par de estos. Es increíble la gente. Yo no lo entiendo, no lo entiendo. La cosa es muy grave. Pero, Armando, la cosa es muy grave. Se trata de Carmela, la vida de Hipólito. Pero, ¿qué pasa? Siguiendo sus instrucciones, le hice llegar la orden de desahucio. Que tenía que andurar los inmuebles y cuanto poseía, enrájima de su fructo. Y que ha dicho de mil muertos. Ha cogido una pistola. Eso es peor. Le dije todo. Sabe todo. Es que sabe todo. Lo de la doble contabilidad y la manera que tenemos de declarar nuestros impuestos a Hacienda. Pero, Flores, ¿y cómo no me ha llamado usted por teléfono? Porque lo tiene usted despagado. Estoy tranquilo por Carmela. Es muy vehemente. Y piensa que no saben que lo que echa el arroz es veneno contra las avispas. Ah, por cierto. De los que tomaron el arroz, ¿qué se sabe? ¿Hay algún enfermo? 14 están hospitalizados y 3 en la UBI. Con eso va a quedar la plantilla redonda, ¿eh? Deberíamos repetirlo todo donde. Flores, para deshacerme de bucieres voy a utilizar el sistema de alarma japonesa. ¿Puede ser peligroso? No, no pasa nada. La conectaré. En cuanto entenda la luz. Ah, ha chicharrado. No, si digo que puede ser peligroso. La actitud es la hermera. Ah, de eso no pasa nada. De eso ya me encargo yo. Esta noche no me distraigo. Bueno, usted está en su casa. Hable con ella y que no haga nada hasta el lunes. Después de hablar conmigo. Acompáñame a mi despacho. Lo del sistema de alarma japonesa, genial, ¿no? ¡Ey, caralla! ¿Qué está haciendo, ¿no? ¿Quiere que hay que unirte una puerta al garaje? ¡Entraba por aquí! ¡Va y cociéndolo, hombre! ¿A quién? ¡Yo te conozco a la cara de gasolina! ¡Yo! Es de usted que ya la ha traído, ¿no? Y la ha traído porque pienso perder el fuego ya mismo. ¡Quieta, quieta! Pero no haga las malidades, hombre. No haga las malidades. ¡Vicente me engaña! ¡Que el señor Vicente le engaña! ¡Ah, vos vengas ya! Pero ¿cómo le hagan a la deñese? Y lo único que le puede engañar es la memoria de fin de año de las recepciones. ¡Vicente! ¡Vicente está liado con la dueña de esta casa! Sé que tiene una cita y van a ver. ¡Con Sofía! ¡Que te digo yo que se ven esta noche aquí en casa de don Armando! ¡Que no es posible! Pero si está aquí, Sofía, está aquí con don Armando. He dejado la carta contándolo todo. Disculpa, Vicente, como inductor de mi suicidio. ¿Cuánto le puede salir? Pues, como está la justicia, lo normal es que le hagan un homenaje. ¡Que no sea cuchilla de acitar! No uso maquinilla eléctrica si le da igual. ¿Una cuerda por casualidad? No, el cocina. ¿Ya? ¿Te digas? ¡No colabar a usted es nada! ¡Es que no quiero colabar la vida, sí! Es que... ¿Qué es esto? Venga, vea, vea. Esto es veneno y voy a tomármelo. ¡Polo mona que es usted! Y lo bien que maneja el ordenador, da una pena, ¿eh? ¡Agua, agua, que eso está malísimo y no pasa! ¡Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo! ¡Váyanse, ya, ya! ¡Que me muero, que esta noche me muero! ¡Tómate, la madre de Santa Lucrecia! ¡Venga, ahí que está! Y es que, oye, no sé la verdad que es el veneno, ¿verdad? ¡Pues claro que es verdad! ¡Pero que no! ¿Cómo va a poder ser ver la... ¡Pero Santa Lucrecia ya está ahí! ¡Fueyo feliz, Dios mío, porque me vengo de una sociedad más picada por el mundo! Eh, perdona, oye, que lo de más picada no lo he enseñado muy bien. ¡He querido decir que todo el mundo estaba dominado por la luxuria! ¡Ah, sí, claro! ¡Eso tiene usted razón! ¡Chao, Gutiérrez! ¡Muera feliz! ¡Nada! ¡Pero, ¿cómo que nada? ¡Pues que no siento malo de eso que se siente uno cuando se muere! ¡Vamos, ni dolores! ¡Incluso me encuentro más animada! ¡Incluso con apetito! ¡Sabes si yo me he tomado jarabe en medio de llanuro! ¡Me dieron toda clase de garantías! ¡Claro que a lo mejor! ¡Se ha puesto malo y en vez de matarme, ¡hí va a oír! ¡Qué sabe, qué sabe! ¡Ahora parece que viene! ¡Hay calles que vienen! ¡Que viene Gutiérrez! ¡A ti a los de Gutiérrez! ¡Muera feliz! ¡Para que me da el cambio de una... ¡Para que me da la habitación! ¡Sí, sí, ya lo sé! ¡A ti a los Gutiérrez! ¡Pero, pero! ¡Oye, oye, Julia! ¡Pero, Julia! ¡Vamos, hay que hacerle un avance! ¡Vamos, Julia! ¡A la lavadora! ¡A la lavadora! ¡Vámonos! ¡Para que me da la lavadora! ¡Y quién será ahora! ¡¿Dónde está Armando?! ¡Pero, pero! ¡Hola, Carmela! ¡Voy a meter a... ¡Ahí, ahí! ¡Pero voy a meter a la Carmela ahí en la lavadora! ¡Ahí, está! ¡He venido después de tomar un escándalo! ¡Y no quiero tantas ideas que distraigan mi aflexión! ¡A la vengo! ¡Voy a poner a la lavadora en mar! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Y el Armando se acabó! ¡No solamente te vio a arruinar! ¡Sino que te voy a disparar a las piernas! ¡Hermando! ¡Calme! ¡Eh! ¡Pero qué se calme! ¡Pero qué hace con su suerte! ¡Cuál de eso! ¡Hermando ha jugado conmigo! ¡Y cuál y se murió! ¡Se fue a causa de una paciencia sexual! ¡Y queda adelante entre Armando y una servidora! ¡No es posible! ¡La servía se encuentra aquí ahora mismo! ¡Eso no es posible! ¡Pero si me di cuenta de que saliera a la china! ¡Pero qué tontería! ¡Dice! ¡La servía es una santa, hombre! ¡Pero! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cuidado! 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 Mira, ¿eh? ¡Y esto vas a estar a esperar! ¡Coño, hombre! ¡Madre mía! ¡Ya! ¡Buenas noches! 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 ¡La mujer de señor Armando! ¡El colmo! ¡Con una monja! ¡Será capullo! ¡Oye! ¿Usted qué hace por aquí? ¿Pasaba por aquí y vendía algo? Perdona, perdona, señorita, pero es que la señorita aquí está, eh, 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 es mi amante. ¡Coño! Y yo pensaba que usted... Pues sí, señora, pero solo le pedí un favor. Estrella no me va a enterarse que está aquí Carmelas, por favor. Lógico, lógico. Usted me está en el cuarto de los invitados y ya está. Pero recuerde, Estrella, por favor. Que sí, que sí, hombre, que sí nos ha pensado. Luego voy yo y cuando se vuelva todo el mundo, pues entro y allí. Que sí, que no se preocupe, que los dos cuentan con mi complicidad. Ale, ale, usted tiene una gran habitación de aquellas, ale, venga. Pues no sé, pues no sé. ¿Pero para qué? Usted, pues no sé, por favor. Ahora viene don Armando y habla con usted. Cinco minutos solo, Hermo, eh. Que no, que no. Bueno, ¿qué cómo? Con una monja. Pero estoy alistando el ritmo. ¡Ay, para la leche! ¿Qué está Julia? ¿El club está a su navega? ¡Ay, para la leche! ¡Ay, para la leche! Oye, dívalo a tu marido, que esas no son horas de oficina. Es que es pesadísimo, ¿verdad? Bueno. Dime. Oye, ¿estí oyendo la puerta? Pues mira, va a ser de cinta, ¿no? ¡Incícil! Va a ser de cinta, no sé yo, porque esta casa nunca llama a nadie a la puerta, ¿no? Pues sabe lo que haría yo, si estando en mi casa, oyera el timbre de la puerta. Pues, hija mía, porque ya sabes, porque últimamente la gente hace la puerta en sus canales. ¡Abriría sin más, hija, que eso! ¡Ay, para la puerta y que es mi casa! ¡Ave María Purísima! ¡Coño, puta monja! ¡Con el golpe que trae eso! Me doy a querer molestar estas horas, pero he visto luz, salesiana. Yo soy de Armacete. Salesiana. No, mira, hija, esta es llama estrella, ¿eh? O sea, contemplativa. ¡Je! Para eso, armato, que lo tengo leotactivos, mirad. ¡Ursulina! ¡Insulina! ¿Pero qué estás diciendo? ¡Insulina no, mujer! ¡Ursulina! ¡Como Úrsula Andrew! Hoy nací a Madrid, en un Renault Turbo, dirección asistida, con géneros hidráulicos y se me ha partido la correa del ventilador. ¿Por qué sentimos mucho? Porque aquí solo tenemos aire acondicionado. Vengo de León, te desconvenido. Dos horas. Y eso para coger la autopista. He tenido que aminorar con los pilotos suicidas. Es que hasta ahora lo mejor es coger la dirección contraria. Sería mucha molestia llamar por teléfono. ¡No, mujer, no! La dejamos, la dejaron, hombre. Para que venga a recoperme. ¿Pero qué tiene en el material expuesto? Como debe ser. Mira, santa tecla, esto sí que es providencial. Llamar a una casa y encontrarte con dos compañeras. Oiga, madre, qué un café. Esa es la madería. Siente ese hombre, siente ese. Fílico pecarillo, ve la velocidad. Sueño con un fútbol a uno. El mecánico del convento siempre me está riñendo. No a gusto estar aquí, se respira la iliciosidad. Venga, madre, tengo hambre. Venga, venga. Verce, no tenía algo de comer. Ah, sobrado caté. Y una naranja. De pronto me ha apetecido el cordero. ¿Cuál era su importancia? Perdónen la pregunta. Pertenecen a una cesta rara, ¿verdad? ¡Una estrella! ¡Que se le toca la lengua, que no somos monjas! ¡Qué susto! Porque como nos cambian la liturgia aquí por disfrutar con León, se llama Sofía y es la dueña de esta casa. Sí, hombre, sí, esta. Ah, estrellas y la dos intentamos pasar de forma vaciada hasta el fin de semana, mujer. Madre superior a Domica. ¿Y ahora sí me dicen que te aportes el teléfono? Sí, mujer, sí, faltaría más. A ver, ¿dónde está? Pues sí. Pues sí, eso es muy raro, ¿eh? ¡Oiga, rica! Que yo no sé, no tengo la obligación de saber dónde están, todas las cosas en esta casa, ¿eh? Tiene un pez que sonar, que es un aparato, pero de una vecina se olvida. Tiene números y va con todo. Mira, mira, aquí se busca y en paz, ¿eh? ¡Hala! Tú miras por ahí dentro y yo miro por la terraza. ¡Fuera, nada! ¡Fuera, venga! Y la que lo encuentre queda bonito, pero yo mejor voy por las demás y no por ahí. ¡Está buena idea! ¡Hombre, si está aquí tanto liberando! ¿Qué le gusta encontrarme con gente en la vida? ¡Te pillé! ¿Cómo me pones cuando te veo con el hábito? Pero, pero, ¿quién es usted? ¡Vale, superior a domingo! ¡Perdone, señora, perdone! ¡Me he confundido con mi mujer! ¿Tiene usted una mujer monja? No, no, mi mujer es francesa, pero lo que pasa es que va mucho a misa. Pues no sé la nota que es francesa. Pero bueno, ¿y qué hace usted en mi casa? Me ha venido de coche y quiere hablar por teléfono. ¡Ah, muy bien! ¿Qué va? ¿Cómo se le ocurre pensar en esa novedad? La que es monja, es muy prometida. ¡Y dale! ¡Qué mando con desprestigio en la religión, ni que fueran de televisión española! ¡Venga! ¡Venga, vamos a hacer el teléfono española! Lo que pasa es que va a ser así. Pero venga rápido que... Pero no me vaya a ser usted libre. ¡Venga, monja! Tranquilo, no pasa nada. Espera solo un momento y les dejo el par. ¿Tiene a mí ustedes que contar en qué consisten las palestillas del fin de semana? Para contarlas en el convento. Allí son más sosas. ¡Coño! Y hoy se encuentra el teléfono. ¡Nada! Voy a decir tu estrella, hombre. Voy para allá. Oigan, hermano. Ahí. En ese cuarto de ahí de invitado. Encuentra la vida de Don Hipólito. ¿Quién? ¿Carmela? Con una pistola. Y antes se encontró con su mujer. No se me ocurrió otra cosa más que decirle que... Era mi amante. Carmela, sí. Era mi amante. Esta tía se va a enterar de con quién trata. Me cago en la leche. ¿Con quién hablo? Sí. Madre superiora. Nada. No he llevado ni a doscientos. Me acuerdo en el ventilador. Pasaré la noche en una casa muy fiadosa. Mañana llamaré para dar la dirección al mecánico. Besar está bien, pero ya no hace falta. No conduzco. Buenas noches, hija. Madre, necesito confesión. Pues yo paso. Estoy hablando más. La gente de esta casa es muy católica. Se pone. La ropa para ir a la obra. Para vestar el brusario. Y la casa, ¿qué la tienen? Que muchas iglesias modernas tendrían que copiar. Y yo les engaño. Y les engaño. Cegado por la vida misión. ¿Y en qué les engaña, hijo? Venga conmigo a la cocina y se lo cuento. Mira a ver si hay cóndero o empanadilla. La secretaria de Don Armando ya está aquí antes. Se ha tomado un bote de veneno. Yo quiero meter a la lavadora. Pero es que no cabe, no cabe. Y a pesar de que te ayudo después de cargar. Mira, mira a ver si hay cóndero. Hola. Sí, en el chalet. Sí, hasta ahora ninguna novedad, no. Bueno, espera un momento. Tardo como mucho 20 minutos. 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 ¿Qué? ¿Una bolina, eh? Señora, todo con tallo. Es lo de hoy. Lo de hoy, sí, lo sé, lo sé. Ah, que sea de usted eso, sí, hombre. ¿Y lo qué? A ver. Que la joven está inmolada por culpa de lo suyo con el señor Florín. Señora, ¿quiere ayudarme? Que le guste el texto, no le jodía, le gustó. Ha terminado preparado el veneno encima de la mesa y le ha dejado todo perdido. Cada mujer se limpia y en paz. Sí, pero quiero preparar empanadillas y no quiero mezclar las pastas con el veneno. Oiga, madre, ¿usted no se encontraba un puente? No, ve los semáforos, todos los que quieran. No, 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 no. Ahora sí yo, chiquilla, nos vamos a ir a la clínica, venga. Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Dónde has con ellos? ¿En los poncholes? ¿Son caros en la sacanza? Tengo sed, deja el paquete y dame algo. ¿Qué quieres que tenés, un vasito de leche? No te cauchón de primo, justo lo que sea, whisky, ginebra, vino tinto. ¿Pero dónde? ¿Chuquéste? En la cocina no hay mueble de bar, yo qué sé, pero espérense un momento, voy a ver que me parece que en la cocina vas a dejar una muecichita. Esto, date prisa. Y así que ahí con esta parte, oye, mona, me venía una madre y no te salía. Pero, ¿dónde estoy? ¿Quién es usted? El pocholo pasa algo. ¡Qué raro, sigo viva, Dios mío! Vive en ciega, prima. ¡Ven privado, nos va a morar! Pero, ¿y ahora los tienes que alpida? El señor Flores engaña. ¿Y yo qué asunto tengo? Yo recuerdo que ellos estaban más obsesiones, pero esto no voy a dar. Voy a los... se fuma. Mira, no me ha dado por ahí. Voy a la ceremonia. Cuando le pida fuego, no venga dármelo. Si le gustan las fallas, prepárese, porque va a ser a ver aquí, la del mismo. ¿Y esta dieta peor que yo? Señora, este señor me ha soñado en tomarte esto. ¿Y usted cree que le pondré en órbita? Oye, va, que sea más rara, que se de que va en vestida. ¿Y vos? ¿Cómo es que te quieres tomar esto? Déjeme en paz, señora, y deme una bebida. Eso, déjela, que se la bebe y reviente. ¡Que reviente! ¡Qué bueno está esto, eh! ¿En este convento, reverenda? Igualmente, ¿pero dónde se ha metido esta? ¿Estaba bien muerta? Está loca y se ha pegado por su propio pie. Esto, tiene que estar un poco con la cola. Pero eso no es posible. ¿Cómo se ha despidado un poco? ¡Ya está, usted, todo de rato! ¿Pero qué está arreglado? ¡Hoy cremos! ¡Mañana ya veremos! ¡Y vos, soy yo y soy el presidente del monjo, coño, tú no es creyente! ¡No me toques los hábitos, que es arte el marciales! ¿Es el tipo que conozco yo? No, 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 señor, no, señor, mire. Es, 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 es el hermano de Estrella. Es un miembro fundador de Alcábicos Anónimos. ¡Todo lo tengo, pues! ¡Pero, pero, ¿qué haces tú aquí? ¡Divino, estoy divino! ¡Pero, pero, ¿cómo se te puede venir a casa como esta? ¡No tienes de cuenta! Tranquila, Estrella, tranquila. Eloy, me lo ha contado un poco. ¿Sabes lo que es, Monchoro? ¿Sabes lo que es? Sí, un pobre borracho. ¿Y un ladrón? Y un idiota. ¿Y que tiene una frumoneta? ¡Que no, que eso no se me ha contado, hombre! ¡No, no! ¡Madre, ayúdeme! Este pobre necesita piedad de todos nosotros. Fíjese, es un pobre desgraciado y necesita nuestra ayuda. ¿Usted sabe quién tiene la culpa de que haya seres tan repugnantes como este? ¡La otra! La sociedad. La sociedad es la culpable de que haya seres tan despreciables como este. ¿Para qué lleno de colorido a las calles de Madrid? Pues yo, la verdad, también le quiero. Hombre, no le va a querer. Pero si es su hermano. Sí, 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 sí. Eso sí, ¿eh? Es su hermano desde que eres así de pequeñito, los dos. ¡Susto, eh! ¡Para el susto! Le voy a preparar un pátamo que tomaba mucho en el convento, a base de agua del Carmen. ¡Cielo! Y una sorpresa. ¡Ay, Dios! Bueno, si no me ordena nada más, me retiro. Ya he dejado todo de norte. ¡Ahí le tiene! Dile que lo mío sigue siendo... Bueno, estando la señora don Armando, no me parece el momento más indicado. Flores, reciba el lunes a esta señora en su despacho. Nada, hombre, y dale, que no ha cuidado. Mira que ya la cogí y le di un poco de veneno a mi escuela y se ha puesto más contenta a tuyas castañuelas. Eso, que el veneno, ni esa. Y usted no es la estrella. Bueno, tengo gusto. Pues mira, hija, es como mi hermana, mi mejor amiga. ¿Usted conoce a Pocholo? ¿Pocholo, oh? ¡Ay, va! ¡Pero aquí la caliente! ¡Pero aquí te la vamos a hacer! ¡Pocholo, pocholo, oh! ¡Pocholo, oh! ¡Pocholo, yo te la conozca en ti a esto! ¡Yo te iba a llamar! ¡Yo te iba a llamar, eh! ¡Golpa! Tiene mucho corne la golpa, se ha penado una paliza... No, pero... Pero... Pero se conoce, ¿eh? ¡Pero tú ves que eres todo ingenuo, me lo ha hice tú! ¡Corra, que es para corra! Sí, yo, yo, lo tengo culpa de dar. ¡Orde, canales, Tampadora, Ladrona! ¡No te puedo decir pocholo, eh! ¡No tengo cosas así, que ha de eso que te iba a llamar en ti a esto! ¡Que te llama tal puta! ¡Que eres una puta mentirosa! ¡Díguelo! ¡Díguelo! ¡Este es el chico! ¡Este es un chico de barachuto! ¡Este es un chico de barachuto! ¡Su mujer! ¡Su mujer es una chica! ¡Este es una chica! ¡Una mentirosa! ¡Una puta mentirosa! ¡Verdad! ¡No lo ha oído! ¡Eso sí que no se los cocien! ¡Vámonos a ver! ¡Flores! ¡Vaya vez que ha ido a hacer esos chiquillos! ¡Venga! Bueno, usted ya sabe, ¡Siga un cobrante perro y el gato! ¡Ay! ¡Lamento mucho lo de vosotros! ¡No! 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 ¡No sé cómo se podrían conocer! ¿Saben de qué se conocían? ¡De la OPE! ¡No, no! ¡De OPE! ¡Aquí nada! ¡Que me vuelvo loco! ¡Yo no creas nada! ¡Venga! ¡Este es mano de santo para los nervios! ¡No! ¡De la polvo! ¡Verdad! ¡Solo indulgencia! ¡Aquí está bueno! ¡El secreto está en echarle un poquito de vodka! ¡Hóla que sí! ¡A favor! ¡Que se la anuncie! ¡Sale! 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 ¡Nom! ¡Que está loca! ¡Sale! ¡Esta loca de ese mal viajero de lumbre! ¡Ya está bien! ¡Se acabó de tanta bobada! ¡Esta ya! ¡Usted y yo vamos a mi aventación! ¡Es rarón! ¡Ven a playa Macrana! ¡Como está muy estupida! ¡Hay muy Don misconception! ¡Sí! ¡Panto! ¿Una perdida esa palabra? no hace muy bien acabo de dejarme un poco y iba a pasar con papá pero si me dices que no hace falta mejor bajar esto lo que ha ocurrido lo raro es que muriese en veneado pues no lo sé por ahora en la piscina debajo de la punta en forma de calcario le gustaba tanto la piscina al pobre gracias doctor, hasta mañana pobrecito, pobrecito mío yo voy a llevarlo de luz ¿dónde está? ¿qué hora es? las 10, ¿de qué día? ¡vá, ya va! ¿estás sola? absolutamente, acabo de llegar pero por fin tenemos una casa vacía solo para nosotros lo siento Sofía, créeme ¿qué pasó Vicente? ¿cómo pudo hacer? ten en cuenta que se fundieron las luces y yo como una baba esperando de toda la noche en el hotel por eso nadie pudo moverse hasta que llegó el técnico y me paró en la avenida esta manía que tiene el mando de electrificarla todo cada vez que hay un puerto de luz no puede monitorear siquiera abrir la puerta para salir por eso es que no le pudo moverme luego lo llevamos a la bar acabo de hablar ahora con el doctor Meirá tienes mucha resignación Sofía creo que hice bien en llamarte por teléfono tu vida eres lo más bueno y cariñazo del mundo ¿crees que puedo ser un buen director general? eso, dejo de mi cuenta el lunes daré la noche y le haremos una tumba preciosa un hermoso mausoleo la estatua de un perro grande y distinguido y abajo una inscripción aquí viven los colos por todo el estrés ¿la calle es verde? sí, vamos no sé que aquí ya sentía moda para mí no hay más mujer que tú en el lunes déjame entrar a por catamaco ¡golfo, miserable! a ver qué hay por aquí barbitúrico esto es lo que tomé anoche pero tomé poco a lo mejor si me tomo todo el flasco no despertarle jamás ¡uh! ¿cómo huele esto? esto debe estar fatal a lo mejor con hielo una rajita de limón y un poco de tabasco tiene mejor sabor cuidado papá, despacito polines, eso nada está de rico buena madrita de vida que te hiciste beber ayer necesito un descanso pues ahora estoy ganando el intercesto pues mira, tres cuelos vuelve a ver un poquito de frasco mirar con la cabeza en el techo pues ya lo dijo me metes en cada lío no es la estrella que tenía que ir a mirar al personal en otra ocasión ahora sí estás sacando una pasta lanza tuviendo al tío y mientras nosotros aprovechamos que no hay nadie para irme a alejar la casa no me habían pasado el traje, el traje, el traje en vez de la furgoneta que no que aquí hay de todo y muy bueno ¿y cómo es que te dio por vestirte de moja? me voy a presentar con estas cintas tú me dijiste que después de la fiesta estarían dormidos y yo vine y aquí no había ninguna fiesta entonces lo más lógico fue decirme así no es la primera vez bueno, vamos a hacer mucho trabajo espérate que me voy a tomar una cubita de chinchón lo que busco antes fue ver esas caricias con esas cintas esto debe ser el chinchón es el único que soporto uy madre que te pases tan tondo ¿por qué no necesitas la bebida? ¿por qué no necesitas la bebida? de repente me han tomado las piernas que me he ido la pareja el chinchón está muy rico y además es divertido venga, vamos llevo su trabajo ¿qué me estás dando? ¿un sueño? ¿un sueño de muerte? para las otras noces mira que te he dicho que hay que descansar y tener una vida sana joder lo que daría es pura fama, macho uy madre vamos allá con un trato de limán unas gotas de y el vaso con maldito yo juraría que lo voy a dejar fácil es esto de matarse ha sido la bebida niña un gusto muy raro ¿comaste el chinchón o no? sí pero es que viste que morir de la olidad caliente pero que yo la pasta no ahora está sacando la pasta un tío y dice que no vamos a devolver a lo que me mango esto ha visto que todo nos está saliendo de lujo buenos días bonita ¿qué era este? gracias doña carmena ¿pero qué buscas? un vaso con barbitúrico no será este yo juraría que lo había alojado aquí gracias doña carmena es que estoy muy tonta cada vez veo menos no sé si tengo que poner las cosas aquí o allí en fin no veo nada mi hija bueno la verdad es que estás un poquito mal ¿eh? como anoche bueno de medida no bueno que vas vaya guapa te vas a cañar son las tizanas que conozco de la gasolina tuvo que meterse a la piscina y luego darte un camote para pagarte el ataque de pesadero pues no me acuerdo de nada la verdad ¿viste lo que me hizo el señor Flor? uy hija cuando se me prestaba hacer Armando a mí es gorda pero a mí no me da por matarle ¿sabes? si sé como tú caben la contabilidad se la voy a hacer ahí está la pancha y aquí en el despacho de Armando la verdadera pero va a ser va a ser mío dentro de un momento que para eso he venido os le acompaño hija mía porque esto mío ya no no hay nadie en la casa ¿verdad? el malvado de Vicente con su mujer pues nada guapa pon interés y saborea conmigo el que ha sido de la venganza vamos doña Carmela pero si yo teniendo el vídeo vámonos ya vamos al despacho que si está cambiado es porque está en la funda te evalúa ya que eres pesada hija y tú Cazul aquí en tu casa me da corte he estado toda la noche yo cuando me deshoy esperándote Vicente es que me parece que va a aparecer tu marido pero no quiere que solo nos veamos en hoteles como a ti te gusta si no me dicto me encanta venga Vicente hazlo por mí por tu sociedad que te va a convertir en director general es que aquí no es lo mismo sociedad no me contradigas que soy de luto es que no sé porque te llevas tan mal con tu marido hombre vámonos con una habitación y yo a otra no tardes con vela fuera de electricidad y para llamar a la puerta una campana y me traes en cuidado si entran en mi casa los ladrones me traes en cuidado no pasa nada porque ya me ha sido mucho peor cuando pase siempre de las manos es que te tiene pero y esta peluca y esta peluca le tuvieron que pelar al cero y salvó las cejas de milagro pero los muy canallas que me querían hacer un trasplante si si y yo por ser mi voluntario yo una ceja el acero con gusto pero mire y las manos mírenlas no pasa nada yo para eso tengo un remedio ahora llego vengo espere espere siénteme a siénteme a ven a ver ya verás por esto que me dio el médico este pleg este que tiene usted se le quitan nada no lo han hecho no lo han hecho usted que no lo que aparece en la clínica ven con la manía de contar a todo el mundo es fuerte todo más fuerte y una manera de arrastrar el fuego eso es lo que tienen las clínicas que cuando te descuidas te quitan todo lo que puede pero solo hay cirita no lo han hecho no lo han hecho que por la parte no lo han hecho más fuerza ay que boco yo no quiero morir quemita hay un minuto vengan a darmán acá qui es vengan a darme en la cancha Es que no se le falta, sigue con la taza de bombilla. Esto es son de las secuelas de la cometa, esta aléctrica de la vegana. Esto ya verás, se le va a curar enseguida y todavía me han dejado venir. Porque si no, a otro no me han dejado venir, allí es la farsa, la fantasia. No, es la que no. ¿Te preparo algo que encuentre la cocina? No, 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 trae con el coñato, no gastaste. ¡No, no, trae con el coñato! Oiganme, si se va a poner otra vez a hablarme de su currículum, me echo a su cuello y lo ahogo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Al alma otra vez no! ¡Que se me muero! Pero vamos a ver, si lo quieres, se ayuda al alma. Pero que este hombre, porque habrá ladrones. Vamos a ver, que es casi una locura. ¡Al mando, venga! ¡Ladrones! ¡Ah! ¡Pues no vamos a las escutas, vamos! ¡Pico minutos! ¡Cada una de las escutas! ¡Qué caro! ¡Me he parecido! ¡Muy extrañísimo! ¡Tengo ya el coco! ¡Concérdala, está herido! ¡Madre! ¡Mamá! ¡Y ahí está ganando ya! ¡No! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale, gente! y como nuevo, mírame. Pero Armando, ¿no crees que será mejor que mire a ver por si hay algunos ladrones o algo? Bueno, señor, no se ha usted alarmista. Esta noche he estado soñando con que mi mujer nacía a Guadillas a los enfermos. A la mujer le ha venido a un burgo, ¿eh? Pues yo, pero mire, lo mejor es ir con la fiesta, ¿ah? Vale, ya. No crees, no crees. No crees nada, así que me van las cosas tristes ya por ti. Especé a hablar vosotros. Bueno, vamos a poner un poco de música y a bailar, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Señora, ¿ha colgado usted los ángulos? Yo tengo de monjas los que están los, señora. Entonces, poquísimo, hija, poquísimo. Es tan un gran dueño de una víctima de esta sociedad. ¿Saben ustedes cuántos páramos hay en el mundo? ¿En qué lleva la contabilidad? ¿Qué? No, yo, no sé contarlo, ¿eh? Pues yo los ayudo y vengo a casa de los ricos a robárselo para dárselo a los pobres. Pero, pero... ¡Cabolón! ¿Usted es una alazona? ¡Presunta! ¡Si no tengo que llevarme esto! ¡Se puede recuperar con un... ¡La lista fiscal! Pero... ¡Pero todo esto es mío, señora! ¡Me meto yo si blanquea dinero en el que el negocio tiene! ¡Miren! ¡Y si yo quiero lo mismo, lo tengo así! ¡Lo denuncio por instante humano! ¡En una casa cerrada! ¡De una embajada! ¿Pero dónde está la embajada? ¡Cervidora! ¡Y seguro que han dejado mal embarcados los coches! ¡Tiene usted mucha razón! ¡Puede en clase todo lo que quiera! ¡Que le pillamos un taxi! ¡O le acerquemos a madrilla de paz! ¡El rey que está en la entrada es mío! ¡Ah, vale! ¡Vayan ustedes sacando! ¡La embajada y la nevera! ¡Venga! ¡Andando! ¡Cierre! ¡Vamos! 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 ¡¡Qué marco! ¡Shir! ¡No! Vámonos al Estado América. Perdón, perdón. Y ahora, silencio, no quiero oír ni ruido. Por favor, Concholo. Por favor, mi amigo. ¡Vicente! ¡Vicente con el culete al aire! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? El señor Flores se pasea de nuevo por esta casa. ¡Toma allá lo puede ser el director, General! ¡Oy, oy, oy! Está ahí con sus amigos, un avante que tiene. ¡Y es que el adulto no es una persona como otra! Pues ahora sí que ya lo pueden decir. Es que porque dicen que está ahí el señor Clávez, como que una golpa. ¡Vamos a ver quién es, eh! ¡Vamos a ver quién es! ¡Ahora que está empezando su adulta! ¡Oye! Pero... ¡Déjenme a mí! ¡Esta! ¡Esta! ¡Déjenme a mí! ¡Que te crees, putita! ¡Venga! ¡Pues a que no! ¡No se hace! ¡El señor no quiere aquí! ¡Hala! ¡Hala! ¡Venir aquí! ¡Ya está aquí a la cama a una mirada! ¡¿Y tú qué haces con un señor desnudo en tu habitación?! ¡Eso es mentira! ¡Ahí no hay ningún hambre! ¡Y me da desnudo! ¡Pero usted dejen a mí! ¡Mira! A mí es que la gente... ¡Usted me repanea! ¡Ya se está lagando esta casa! ¡Que esta casa es de lo más de gente! ¡Venga! ¡Vaya así! ¡Venga! ¡Pero qué haces aquí! ¡Qué haces aquí! ¡Ladre! ¡Vale! 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 ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡A mí es que... ¡Uno la gana ya se hace así! ¡No! ¡No! ¡Y acá en qué eres! ¡Esta! ¡La mujer yo no la mando! ¡Coño! ¡No! A ver si me va a hacer ahora. Déjame preguntarle, ¿tá mi? Eso es el juicio. No me voy a dejar, no me voy a dejar. Que yo soy un juicio, que yo soy un juicio. Que yo soy un juicio, que yo soy un juicio. Es que, ¿por qué? Le pego así una, que yo soy un juicio. Eso es lo que le hago. Esto ya, basta, ¿eh? Y una palabra más. Pero, ¿por qué? A ver. ¿Y aquella que se vio esta noticia? ¿Esto? Y es mi hijo Pocholo. Iba a haber que llevarla a la paz. ¿Quién va a estar entre ellas? Señora, no tiene nombre como la estaba engañando. Pero si no por dinero. Servidora, es una profesional. Él hoy me pagó por todo este número. Eso es verdad, ¿eh, Gutiérrez? Sí, lo siento. Yo es que quería conseguir el puesto del director general. Y no sé lo que es otra cosa que... Lo siento, lo siento. Lo siento. Me interrogo. Vaya gentuza, ¿eh? Vaya gentuza. ¿Ustedes que han acontecido un lío? ¿Pero cómo quedó un vestido suyo? No, usted es él. Yo no tengo nada que ver en este lío. Para que lo sepan, la única mujer a la que quiero, y con la que estoy he dado desde hace un año, es Julia. Lo demás, son anadurías. Pero... Pues tarde, Vicente, porque me muero de un momento a otro. ¿A quién está esto? Pero, ¿qué hace usted con los papeles de la contabilidad? Pues qué mierda, ahorita voy a buscar la ruina. Señora, su marido tiene una noble contabilidad. Sí, pues déjame que lo compruebe. Déjame acá. Por eso acá está haciendo un peligro. Entra una con su mejor malucidad, viendo que más que me dejan así contornado. Entonces, mejor dejarlo. No entiendo nada. No entiendo nada, pero desde luego, ¿qué sentábamos? Genial. El tío. ¿Qué ha hecho esto? Se parece a ser director general. No, lo he hecho yo. Yo planeé toda esta cosa para enfrentarte al director general. Vamos, hombre, que no puede un tío con buen espíritu. Veis, Armando, gracias, gracias. Veis, su mujer me ha dado el aprobado. Pero, ¿y usted es que no me acabas de pedir la agonía feliz? Pues... Yo soy jefe de contabilidad. Confieres, esta señora es mi mujer. Pero... Entonces, ¿a qué ella quiere? Yo... Pues mire, yo soy Loli la Caliente. Buenas noches, yo me voy. Venga, usted Sapa. Usted está todo así para defenderse de esta sociedad. Si usted don Armando, si fuera listo, el puesto de director se lo daría este hombre. Tiene mucha imaginación. Sofía, tú mandas, venga. Decirle tú, Armando, eres el presidente. ¡Manda dura! Presidente Flores, ¿sigue resistiendo a la sucursal de Soria? Sí, señor. Pues a partir del lunes, usted tomará posesión de aquella sucursal. Se irá allí con su novia y no solamente se irá allí, sino que se casará. Y verá cómo son las tardes de Soria y con su novia. Carmela, podrás seguir disfrutando de todo lo que disfrutaba en vida de su marido. De todo, de todo. De acuerdo, como siempre. Ustedes pueden llevarse todo lo que quieran. Salud para mí, Pacholo, es lo único que queremos. Y usted, Gutiérrez, será despedido. ¿Qué te crees tú esto? Me da esta patrificante. Ese señor es el nuevo director general. ¡Una! Lo conseguí. Bueno, y así fue, como después de tanto lío y tanta para nada, conseguí el puesto de director general en la agonía feliz. Y allí me dejé todo mi trabajo, mi esfuerzo, junto a mi plan de estudio de contabilidad y todas mis esfuerzos también. Y a su defectuosa contabilidad la empresa de seguro, la agonía feliz, quebró. Y tuvimos que hacer otro negocio. Un gran negocio que nos lo dio la señora Carmela. Una TAS, la empresa de imagen y diseño para los peinados de los presidentes del gobierno cuando salen en sus imágenes. Gracias a eso fue la señora Alba de Alegre. La Administración de Ciencias del Ayuntamiento y gracias a la compañía de imagen TAS, estamos consiguiendo una sociedad más honrada y más justa. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!